Continuamos con esta transmisión desde aquí del Amfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y sigue sonando por supuesto numerosos artistas que nos están acompañando. En esta oportunidad tenemos el placer de tener al señor Ricardo Escófano aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a este Ñandereco. Ñandereco, muy bien. Mirá, hice un esfuerzo. No es un esfuerzo, es una obligación, tampoco es una obligación, es un deber venir. ¿Sabes cómo sufría los demás días que no pude venir? Porque viste que yo siempre estoy todo, todo. Pero hoy hice un sacrificio, diríamos así, porque vine a verlo a mis amigos. Mis amigos como Raúl recién, linda la nota que le hiciste, a Luis Landisina, a Teresa, a toda esa gente, en fin, a todos los músicos, porque nosotros somos una comunidad muy... Muy grandes, son amigos, se cruzaron en millones de festivales, de encuentros chamameceros. Exactamente, exactamente, sí. Estábamos, pero, ¿cómo creció esto, no? Tremendo. Bueno, vimos la cantidad de gente que hay esta noche nuevamente, y ya es la sexta noche, y eso es lo que destacamos, que la gente acompañó en esta grilla, que era netamente local. Claro, claro, local, exactamente. Yo me acuerdo cuando era, hace mucho tiempo, cuando se empezó a gestar y a hacer estas cosas, cuando juntábamos 500 personas, saltábamos de contento, viste, y ahora, y se fue multiplicando, multiplicando, pero antes, con una diferencia, que antes la gente, venía la gente grande, la gente que, supuestamente, amaba al chamamé, o ama, pero hay mucha gente joven que también ama, había sido. Gracias a los medios, como ustedes, como otras redes sociales, que son muchísimos, esto está creciendo una barbaridad. Y ahora lo otro que destacamos es el Cupo Femenino, que es muy importante, es el primer festival que cumple con eso. Claro, que eran 30%, se pasaron el 30%, son como el 32, 33%, bueno, y me parece muy bien, porque la mujer siempre tuvo su espacio, nada más que no se animó a competir, o no sé cómo llamarlo, pero siempre tuvo, nunca se negó el espacio de él. Pero bueno, una mujer, viste, que nos quedaba tan bien, que cante chamamé, o que toque la guitarra, o que... Que se hacían, sí, nos han comentado varias veces. Sí, 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 entonces, hay mucha gente que se cohiben, pero vos, viste, hoy, ahí, con Teresa, la sobrina de ella, las nietos, los nietos, pero qué bárbaro, yo la escuché todo, pero mirá, algo que es extraordinariamente buena, y cantando bien, cantando bien, cantando realmente muy bien. Bueno, entonces, no sé cómo, no sé dónde va a terminar esto, pero... Se hace muy feliz, es muy feliz, es muy grande todo lo que ha crecido, y creo que va a crecer muchísimo más, por todo el esfuerzo de todas esas personas que apostaron en esto y lucharon por esto. Y sí, gracias a ellos, gracias a los músicos también, porque los músicos también hizo... Hoy estábamos ahí en la primera fila, y yo veía a los chicos de 5, 6 años bailando chamamé, no puede ser eso, pero algo que, inesperado, mirá, una barbaridad, y bueno, entonces, este... vos te das cuenta que hay mucho para dar. Además, cuando venís acá, sentís una energía increíble, bueno, para vos, más que nada, encontrarte con todos tus amigos, compartir este momento, eso es lo que dice este lema, que es el ñanderecó, nuestra manera de ser, y así es el chamamé. Ñanderecó, ñanderecó, porque el chamamé es el único que está al frente de todo, la palabra chamamé, ahí no entra el otro que aquel toca, aquel que nos toca ahí, chamamé, bueno, pero también se reúne de muchas cosas, porque el chamamé no es solo tocar, no, hay muchas cosas por delante, constancia, y además este comportamiento, en fin, un montón de cosas que eso llena que nosotros, yo te digo una cosa, si yo vuelvo a nacer, yo quiero ser chamamé. Muy bien, ahí está la palabra Ricardo Escofano, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y compartir este momento. Al contrario, gracias a ustedes por todo esto, gracias por todo lo que, el cariño de la gente, y recíproco, yo los quiero mucho la gente, bueno, y ellos también. Muy bien, continuamos con ustedes en estudios, y seguimos aquí, compartiendo además fiesta, porque todavía queda una larga grilla, y de artistas que subiera al escenario.